Música ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Quién dice que la conga y la guaracha? Música Pueden ser como el mambo que es tan sabroso Ay mira pero quien, pero quien inventó el mambo que me provoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? ¡Vaya! Que a las mujeres las vuelve locas Para guarachar, para vacilar, que comience el toca-toca Que a las mujeres las vuelve locas No se apure con el paso que la nena se sofoca A las mujeres las vuelve locas Pum pum, papita el corazón, necesito un boca a boca A las mujeres las vuelve locas Mambo bien sabroso, tú te mueves lloroso Mambo bien sabroso, tú te mueves lloroso A las mujeres las vuelve locas Mira que la suerte es loca y a cualquiera que le toca A las mujeres las vuelve locas ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A las mujeres las vuelve locas! A las mujeres las vuelve locas ¡Ah! Que a las mujeres las vuelven locas Repítelo Que a las mujeres las vuelven locas Pusieron la cámara lenta, la cosa se violenta Que a las mujeres las vuelven locas Me cambiaron el tumbado, oye, y por eso yo vengo de medio lado Que a las mujeres las vuelven locas Que me dejen el rincón, pa' ir a bailar el mambo Que a las mujeres las vuelven locas Mambo, 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 mambo Ayer maravilla fui, cuando estaba barachando Que a las mujeres las vuelven locas Ay, suavecito, suavecito Que a las mujeres las vuelven locas No me vayas sin bailar el mambo Que a las mujeres las vuelven locas